¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Tenemos a una casi licenciada. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Con quién tenemos el gusto? Sarai. Sarai. A ver, dinos cómo te sientes en este momento, alguna experiencia que te vas a llevar en tu corazón de esta gran carrera, pero nos lo vas a decir en inglés. Ay, no, no. ¿Ok? No, no. Ay, pues me siento muy feliz. ¿En inglés, por favor? No, no, no. ¿Ustedes también? Sí, ahí están las t-shirts. A ver, ahí están las t-shirts. Esta, ¿verdad que es la última prueba, verdad? Si no, reprueban el año y nos vemos el próximo. No, 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 no. Vamos a hacer un diálogo aquí. Invita a uno de tus compañeros. Ceci. Ceci, por favor. Enfrente del estudio. ¿Eh? ¿Eh? A ver, platícanos cómo se conocieron. Ay, no. ¿Cómo fue la primera, el primer pensamiento, lo que pensaste es de Ceci? Yo amo. ¿Yo? Yo amo. Ajá, que tenías una tía. Y ella dijo, ay, somos primas. Ay, es cierto, somos primas. Ok, sí. Pero en inglés, por favor. Ay, no, no, no. Ay, ya lo dijiste. Ya dije. No escuchaste. ¿Cuál fue tu primera opinión de Ceci cuando la conociste? ¿Te cayó mal? ¿Bien? No, me cayó muy bien. ¿Conectaste? Es muy divertida. Es muy amigable. O sea, no nos quería, lo obligamos a ser. No, es cierto. Sí la quiero mucho. ¿No nos quería? No, no. ¡En exclusiva! Sí es cierto. ¿Sí es cierto? Ay, fiesto. ¿Sí los queríamos? No, nosotros nos obligamos a juntarse con nosotros. Ah, o sea, que ella aparte, así. Indiferentes a todos. Nos obligamos a ir a desayunar. ¿Y qué llevaron? Nos ha ganado mucho. ¿Y qué desayunaron? Chilaquiles, ¿no? ¿Cierto? Ah, chilaquiles. Ok, en inglés ahora. ¿Cómo se dice chilaquiles en inglés? Chilaquiles. Chilaquiles. En salsa griego, ¿verdad? Muchachas, algunas palabras que quieran expresarles a sus familiares o algún maestro, compañeros, aprovechando el momento. ¿Puede ser algo bueno, algo malo? No, pues yo creo que todo es bueno. Muchas gracias a todos nuestros familiares, amigos, compañeros. Porque desde un principio todos fueron muy buenos, todos nos apoyaron y, pues, al final los sacamos. Eso, muy bien. Amiga, ¿tú no te presentaste? Ah, Hatsumi. ¿Perdón qué? Hatsumi. Salud. ¿Quieres dedicar algunas palabras a algún maestro? A Teacher, sí, sí, a Teacher Megumi, que nos hicieron la carrera completa. Eso. ¿Quién te acompaña el día de hoy? El de ellas. Ella. Ah, ok, muy bien. Teacher, ¿quiere pasar? ¿Quiere decirle algunas palabras aquí a sus alumnas? ¿Sí? Las dos. Las dos. ¿Sí? A ver, que separen las alumnas, por favor, de pie. Este es un momento muy especial, porque aquí se les van a decir cuando van a estar reprobadas. Ah, lo bueno que ya las pasamos con ellas. Ah, todavía nos acaba el semestre, ¿verdad, Teacher? ¿O ya? Ya la pasamos, ¿verdad? Ya casi, ya casi, ya casi. A ver, ¿quién va a ser primero? Ceci. No, Teacher Ceci. Ah, miren, aprendan, ¿ok? Va a ser en inglés. Hi, students, and I want you to know that I'm very proud of you. I'm very happy to see you all graduating today, and I'm very proud of everything you've accomplished so far, especially those of you who I know were struggling. Many of you did struggle a lot of the time, but I'm very happy that you were able to overcome all those challenges, and now, well, you're here, and I'm so happy to call you colleagues now, and I'm looking forward to working with you, even in the future, so congratulations, and I know that the future holds only great things for you, and I'm very happy. Thank you, guys. Awesome. Thank you. Thank you. You know, you're welcome. Who's going here and want to be a teacher? And then, well. You're putting the LG, bárbaro. What a bad thing you're leaving your teachers. Teacher? Hey, well, first of all, I'm really honored that you invited me today to be with you in this new stage of your life. and as teacher Ceci said, I'm really proud of you too, and I hope to see you in the next years, being really successful in your lives, professionally and personally, and let's party stuff girls. Yeah. Nice. Thank you. Thank you. I don't know how to get here. I don't know how to get here. No, I don't know. No, I don't know. No, I don't know. I mean, it's your final evaluation right now. I just arrived. I didn't hear the words. Oh, I just arrived. No. So, are they not going to tell you anything to your teachers? Let's see, tell them. I'm going to be all there. I'm going to be there, please. Why me? Teacher, my name is teacher Ceci. Thank you for everything you have done for us. You have... I'm sorry. I'm really nervous. You are an example for us. You are very great for us. Not only teachers, but you brought many things to us. Just academically, but personally. And I'm very grateful to you. Thank you for everything you have done for us. Thank you for everything you have done for us.